¿A quién le van a sobrar seis mil pesos para regalar? O sea... ¿Qué? ¿Qué? ¡Hola amigos de los locos de YouTube! Bueno, como mucha gente ya sabe, hice una convivencia en Chihuahua, la cual estuvo... ¡De perluquita! Esperen, vamos a ver ya. Pásale, mi niña. Pásale. ¡Cabrón, no siempre huyes! Y bueno, estuvo increíble esa convivencia, de verdad, me gustó mucho haber conocido a toda esa gente. Y algunas de esas personas me dieron unos regalitos muy bonitos. De hecho, ya tengo preparado aquí para sentarme y mostrarles qué onda, qué me dieron y todo eso. Así que, y pues nada, de eso va este video. Vamos a abrir hermosos regalos. ¡Delicia, delicia! De sillón. Por cierto, planeo hacer una convivencia a cada cien mil suscriptores. Entonces, yo le voy a echar muchas ganas a los videos. Y si ustedes quieren que vaya a su ciudad, sea Ciudad de México, Guadalajara, Veracruz, Tijuana, Sinaloa, lo único que tienen que hacer es correr la voz de mi canal, recomendarme con sus amigos, con su familia, con quien sea. Y entre más rápido lleguemos a los cuatrocientos mil, pues vamos a hacer una convivencia. Y si llegamos a los quinientos mil, ¡hacemos otra! Y si llegamos a los seiscientos mil, ¡hacemos otra! Me vale más de donde sea, yo voy a ir hasta allá. Con tanto que ustedes puedan conocerme y puedes convivir un rato con ustedes, de verdad. Así que, bueno, vamos a abrir los regalitos. Aquí estamos ya, amigos. Me corté el cabello por si no vieron. Primeramente, y como muchos ya vieron, este bebé G-Bus. Este bebé G-Bus cholo. Tiene un cuchillo el cabrón para defenderse. Es un niño grosero sacando el dedo. Miren este güey. Es mío, de Doro y de Andy. Andy. El de Toy Story. Esto se va para la colección de bebés G-Buses. Prometo algún día acomodarlos mejor. Son demasiados ya, eh. Son como veinte. Vamos a abrir este primero. Lo abrimos y vemos que es una caja de teléfono. Dudo mucho que aquí adentro haya un teléfono del vecino crack. Y Vladimir Banda Cara de Ñonga para Doro Dios. Gracias, amigos. Nada más y nada menos que un. Estos vatos mamones. Cinco pesitos. ¿Cómo es el estúpido niño ese? Dos cubitos de rico pollo, de rico pollo. Cinco pesitos, cinco pesitos. Prometo algún día utilizarlo en una receta cuando me haga un pescado que yo haya atrapado. Luego tenemos este papel de rollo. Eh, pues para que me limpie el culo. Aunque aquí vemos que tiene escrito algunas cosas. Soy el güey con chamarra gris. Recuérdame en tu sueño, guapo. Claro que sí, por siempre, precioso. Vamos a ver qué más hay por aquí. Hola, Vegeta. Solo quiero felicitarte por los siete millones. Fíjense que este papel de rollo lo voy a guardar por siempre. Jamás lo voy a usar para limpiarme el culo. Son una para ti, una para Topa y una para John. Vamos a regalárselas. Y si no se las doy. No es cierto, sí. Obviamente se las voy a dar. Luego tenemos esto. Está bien, está bien cerrado, eh. Oh, miren, ¿qué es esto? No mames. ¿Saben qué es esto? Para los que no saben qué es esto, no creo que vengan parches. Pero bueno, en este botecito suelen venir parches y pegamento para parchar las bicis y que funcionen. Como la bici no sirve, pues me piden que la parche y que la parche. Estuvo chido esto, pero suena muy pesado. No creo que sea parches. Oh, miren, esta espada está bien cool, güey. Mírenlo, mírenlo. Está bien bonita, ¿no? Es como una mini espada chida, cool. Oh, miren, esta es para que se mete aquí. Oh, y trae su... ¿Cómo se llama esta cosa? Aparte viene otra cosa. Una bala, güey. Oye, esta bala está peligrosa, cabrón. Para que vayas a cazar. Saludos, Héctor, de verdad. Con esta pequeña espada voy a cazar mi primer jabalí. Dice, pues no dice nada, solo es una piña. En serio, guardo todo, amigos. Tal vez algunos crean que eso es basura, pero yo lo voy a poner ahí. En mi repisita, guardadito por siempre. Eh, cuando me lo dieron, la verdad pensé que aquí había droga o algo así. De eso aquí, pues un hongo, ¿no? Un hongo se ve sospechoso. No me queda, aunque le desamarra esta madre. No me queda, estoy bien cabezón, no mames. Se los agradezco, 100%. La verdad que hace frío ahorita, así que creo que me voy a poner este suéter que me rieron. Esto es un producto mexicano, amigos. Hay que usar productos mexicanos. Los productos mexicanos rifan. Y mis gorritas. ¡Ya! Eh, les quedó muy bien a ella y a su hermano. Sí me acuerdo de ellos, miren. Los me divierte. De Kareli y su hermano Miguel. Muchas gracias. Esto está bien bonito. Y dice, Chihuahua, propiedad de Chihuahua. Gracias, gracias a que me lo haya dado. Creo que me regaló una chica de lentes. Te lo agradezco mucho. Pequeña, gracias por alimentarme ahora. Eso que lo dejé aquí como dos semanas. Me regalan cosas raras por decir esto que es unos electrolitos, aunque no hay electrolitos dentro. Vamos a ver qué pedo. Aquí dice... ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Nunca dejes de hacer videos, espero te sirva. Y lo firma esta persona, lo firma esta persona. ¿Qué? ¿Qué? Espero te sirva. ¿Cómo que espero te sirva, güey? ¿Por qué me regalas dinero, cabrón? Oh, cabrona. Esto es un chingo de dinero, no más. Me parece que todo es verdad. Es que no entiendo, güey. No entiendo por qué. ¿A quién le van a sobrar 6 mil pesos para regalar? O sea... ¿Qué? ¿Qué pedo? Por favor, de verdad es que no puedo aceptar esto. No puedo aceptar este dinero. O sea, es que yo realmente no sé, no pensé que... Güey, es una caja de electrolitos, güey. ¿Qué esperas de unos electrolitos? Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo. Creo que esto sí es como un día de suerte, la verdad, eh. Bueno, a ver. No sé qué hacer. Tú, quienquiera que seas que me hayas dado este dinero, por favor, envíame un mensaje a mi página de Facebook. Porque, neta, te tengo que regresar este dinero, amigo. Te tengo que regresar este... ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no entiendo, güey? ¿No entiendo, güey? ¿No entiendo? ¿No he cumplido nada? Miren, allá me regalaron un chingo de doritos, de verdad, muchísimos. Una cartita. Ay, qué bonita que me guste que me regalí carrititas. Te amo. Oye, esto está muy bonito. De verdad, me gusta todo lo que me hiciste. Miren, el signo de YouTube aquí, súper tierno. Mira, mi corazón te va a derretir. Estoy muy feliz de que hayas venido a Chihuahua. Me encantan tus videos, todo lo que subes y cada vez que subes es una aventura más o una de una historia más. También me dijeron un condón, me dijeron para que parches tu bici. Y luego me dijeron para que parches a Topa. Y, pues, prefiero la segunda opción. También me regalaron esto. Me regalaron un boleto de pasaje. Dice... ¡Ah, está al revés! Topa y yo en... La rila. Atentamente, Jesús. Gracias, Jesús. Y luego me dieron esto que de verdad me encantó. Un pin. Yo no sé cómo hacen estas cosas, pero quedó de perlas. De verdad, me encanta. Y creo que este es el último. Dice de Daniela. No quiero romper ese papelito del medio, así que lo voy a sacar así. Porque esto lo quiero guardar. Ya ven que en las casas abandonadas siempre mencionamos el chemo. Miren. ¡Resistó el 5000, amigos! ¡Chemo 100%. El bebé Jebus pescando los peces que nunca pescamos nada. ¡Qué tristeza! Yo mero. Ah, también me dieron este a Sanjuitas Tadeo. Sanjuitas Tadeo, cuídame donde quiera que esté. Por favor, Sanjuitas Tadeo. Me dejaron esta carta debajo de mi puerta. ¿Qué onda, Doro? Sigue subiendo videos. Eres el mejor. Topa hablando. Muchas gracias a todos los que fueron y a todos los que me dieron esos regalitos. Y a la persona que me dio ese dinero, pues... Oye, que no tienes, tienes algo, eh. Como que te faltó algo en la cabeza, amigo. No sé, no sé. Si este video les gustó, por favor, denle like. Y si no están suscritos, por favor, suscríbanse. Tenemos que llegar a los 400.000 antes de mañana. Es neta. Suscríbete. Y si pueden darle like, pues den un like gracioso. Digo, grandote. 20.000. Bueno, 21. Yo me despido. Yo soy Dorito. Adiós. Adiós. Piu. Piu.